¡Suscríbete al canal! ¿Momo? Buenos días, Rito. ¿Cómo amaneciste? Rito, se te va a hacer tarde. ¿Rito? ¡No, no, no! ¡Es muy... ¡Oye! ¿Por qué Momo está contigo? ¡No te equivocas! Cuando desperté, Momo estaba aquí. ¡Vaya! ¿Dijiste cuando desperté? ¿Qué acaso no recuerdas todo lo que pasó anoche, verdad? ¿Lo que pasó... ¿Anoche? ¿En qué estabas pensando, Momo? ¿De qué hablas? Metiéndote en la cama de las bestias como hoy. ¿Rito es una bestia? ¿Por qué te sonrojaste? Es que... Y además, él es el prometido de nuestra hermana, ¿verdad? Eso ya lo tengo claro, pero... Realmente no importa con quien quiera salir, puede hacer lo que quiera. Y además, con esto estoy muy bien. ¿Con eso? Es muy temprano para ti, Nana. Cada persona expresa el amor de diferente manera. No sé de qué me estás hablando. Además, ¿qué tiene el de bueno? Es un tonto y un simple humano. Entonces, ¿por qué no lo descubres tú misma? No sé de qué me estás hablando.